El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta Con el Dragon Ball Rap Super nuestro poder se incrementa Tú tranquilo que este spoiler te transporta a los 90 Mantén la mente atenta que este anime está muy vivo Tras la muerte de Buu hubieron 10 años perdidos Goku en el campo aburrido, Pan todavía no ha nacido Todo calmado aunque se ha despertado un desconocido Es el dios de la destrucción con su obsesión por un sueño De un tal Super Saiyan God que quizá pueda darle juego Pues no hay rival para él, ni ondando algo de cuartel Goku en tercer nivel que con un simple golpe en el cuello Por la tierra, Vegeta en tierra su orgullo se humilla Recuerda en el pasado a su padre posar de rodillas El monstruo Buu se come el pudding a toda pastilla Y Bulma le da una bofetada anteos en la mejilla Que se devuelve y con rabia el príncipe le planta cara Pero no sirve de nada, nada ni nadie lo para Toca invocara a Shenlong para que les contara Que 6 Saiyans puros de corazón necesitaban Goku, Vegeta, Gohan, Goten Ranks Les falta uno pero Videl lleva dentro a Pan Y así nació el Super Saiyan God de pelo rojo Y aunque el diseño es flojo Los fans no olvidarán el color del fuego en sus ojos Goku ahora siente el poder de una deidad Decepcionado porque él solo no lo pudo alcanzar Y aunque pierde ese estado su cuerpo lo va a asimilar Es el segundo más fuerte a quien vi se pudo enfrentar Vuelve a escena pilaz pero solo lo utilizan Para juntar las esferas y resucitar a Frisa Su ejército entero casi acabará hecho triza Exclama venganza porque el dolor no cicatriza Pero no se quedará tranquilo hasta que la ultime Esta vez ha mejorado, tú mejor no lo subestimes Sabemos bien que su desdén y su maldad le definen Gohan que hay en la película, Piccolo en el anime Goku y Vegeta en el planeta de Bills Entrenando con el sensei al que conoces por Wish A los dos les marca la ropa en un plis La independencia del cuerpo y la mente es la directriz Y es hora de volver para hacer frente al tirano Es el momento de mostrar el nuevo nivel de Goku Y la transformación de Freezer en dorado Superando incluso por momentos la del Super Saiyan Blue Pero parece que se agota su energía y aún así Sabemos que jamás se rendiría Goku da el golpe de una pulgada como Bruce Lee La batalla casi está ganada y se confía Turno de Vegeta, llegó su momento Dispuesto a enviarlo de nuevo directo al infierno Impotente destruye la tierra con su último aliento Pero Wish les permite retroceder en el tiempo Champa el gemelo de Bills aparece Y ofrece a que gane la Super Dragon Ball Si se acepta su trato y le vence la tierra Irá al sexto universo bajo su control En el suyo los humanos ya no existen En el torneo consisten 5 participantes por equipo Por si no entendiste, Goku es quien insiste Que sea un torneo de artes marciales que te quite el hipo Goku, Vegeta, Piccolo y Monaka Abu suspende así que lucharán en desventaja Contra Frost, Botamo, Magetta, Hit y Kappa Pero a simple vista hay uno de ellos que destaca Goku gana a Botamo aunque pierde con Frost Piccolo también, ahora solo quedan dos Pero Yako se percató de una infracción Y le costó una descalificación que Vegeta no permitió A Son Goku lo tienen que readmitir Quiere un combate justo así es como se justifica Me toca Monaka y Hit también se reivindica Pero entonces llega cero al que los dioses mitifican Mientras tanto algo ocurre en otro futuro Trunks no es capaz de hacer frente al ente oscuro Regresa al presente después de un golpe duro Pero de repente ataca Goku al sentirse inseguro Tic Tac, en breve llega Black y entra en acción Whis se acuerda de un ki bastante similar Cree que el décimo universo guarda alguna relación Hay un aprendiz de Dios que se debe cuestionar Vegeta en el futuro se lo toma como personal Pierde contra Goku Black y su transformación El Super Saiyan Rose junto a Zamas Inmortal Luchan contra Goku y Trunks y los dejan sin opción Will sin dudar destruye a Zamas del presente Y esperan encontrarse un futuro diferente Pero siguen sin poder hacerles frente Finalmente se descubre el plan de Black y quién es realmente Se hará un último viaje, para el Dios la ira de Vegeta es un ultraje Trunks su alma fuga con coraje Pero Zamas se libera y se fusiona con Black Goku Y nace un nuevo personaje que busca su divina justicia moral Con esta forma romperá la espada de Trunks Un Kamehame al máximo daña su mitad mortal La única opción es la fusión de los mejores Saiyans Vegito, ahora es el guerrero perfecto Pero no dura ni una hora el efecto Trunks parte al insecto con su espada de ki Pero no acaba aquí y así adquiere un horrible aspecto Goku presiona el botón que le dio Zeno Y apareció en el terreno para acabarlo a su modo Y bueno, ya no tiene freno Pero al menos consiguió un amigo nuevo de juegos Para el otro rey de todo Nace Bra y el torneo empezará por fin A 18 Gohan, Piccolo, Goku y Kirilin A 17 Muten, Roshi, Vegeta y Tenshin Será Freezer quien acabe completando el team Este torneo durará a 100 attacks Las normas de Zeno las dirá el Raishinkan Matar y salir del ring de Scali y Zip Caray, el universo ganador ya no se destruirá Goku es el objetivo, el trío peligro se atreve Por eso el primer universo en caer va a ser el 9 Kirilin baja la guardia y no conmueve Dile adiós porque Frost va a hacer que su aportación sea muy breve Khalifa quiere mucho más poder Kali interfiere perdiendo el control de su ser Caerán también, Tenshin y el universo 10 Si ya lo ves, Dispo y He tiene más que ofrecer Bills mostra a Muten, Roshi todo su respeto Freezer hace teatro para traicionar a Frost Ahora escucha el rap de Goku vs Shiren al completo Te prometo que revives la pelea entre estos dos La esperanza nace con el ultra instinto Supera sus límites aunque nada es distinto Entra Hit y al fin consigue golpearlo No hay prisión que pueda contener al diablo Khalifa y Kale contra Kakaroto en modo dios Como no son rivales tienen que usar la fusión Goku está al límite y vuelve a romper su cascarón Y aunque repite con su Kameka uso sensación Los universos 6 y 2 eliminados Soy fan de como Champa se despide de su hermano Los androides enteran a la pesada de Brianna Y Gohan observará como Piccolo es arrojado Pronto el universo 4 desaparece El azul y salva el lápiz porque se lo merece Mientras tanto la fusión de Pasparoni se crece El universo 3 caerá a manos del 7 parece La pelea contra Dispo se complica Pero Gohan estratégicamente se sacrifica Ahora topos destrucción deja de lado la justicia Y Frisa se lleva de elección Una buena paliza ya solo quedan 4 minutos Vegeta Super Saiyan Blue Evolution sobrevive a su explosión A 17 ha sido de los más astutos Y acabará dando fruto su supuesta autodestrucción Vegeta con dignidad caerá fuera de la arena Y el ultra instinto al completo entrará lo grande en escena Con su mirada serena los golpes que le encadena Carga con los sentimientos de todo el que le rodea Jiren admite su derrota De pronto el cuerpo de Goku paga las consecuencias y explota Ahora Frisa y el androide son los plotas Junto a Goku haciendo equipo aún existe una posibilidad remota A 17 es el que gana este torneo Todos sabemos cual iba a ser su deseo Perdonad si con el rap os spoileo Z Super OGT Dragon Ball es en lo que creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!